Esloras, vas a ver barcos Y es momento de presentar la nueva Vision 200 con una nueva configuración que hace muy poco lanzó el astillero ¿Qué tal José? ¿Qué tal? Sí, lo que estamos haciendo es un restyling de lo que es el Copit Le dimos una amplitud en el Copi con un asiento lateral y además le colocamos una escalera que permite subir desde planchada sin pisar ningún tapizado y estando cómodo para todos los estipulantes ¿Qué es la Lancha? La Lancha ya sabemos que es un producto excelente, que navega muy bien y que es versátil a todas las potencias por eso lo que queríamos ahora es que tengamos una amplitud mayor en el Copit y que la gente esté más cómoda a la hora de estar en el río paseando o estando anclado en algún lugar de algún arroyo interno El concepto del principio fue siempre que la embarcación sea versátil y que tenga una buena navegación Esto le da un buen consumo de combustible que a la hora de ir a cargar esto es importante y además es una medida muy buena en lo que es los 6 metros porque te da una buena navegación en río abierto o en los ríos cerrados Esa es la configuración estándar, exacto le colocamos las dos butacas y ese asiento en L después se le puede agregar una mesa puede ser adentro, atrás o adelante se le puede agregar un cerramiento trae un bimini ya que este bimini sirve para estar durante todo el día bajo el sol y disfrutar del río y además se le pueden agregar muchas otras cosas como accesorios y colores que nosotros estamos ampliando la gama de colores para mejorar el producto El astillero sale con dos comandos un comando que es una guantera y el otro comando que tiene el conductor donde coloca los relojes además tiene una escalera en popa que se guarda y no molesta a la hora de caminar por la planchada hablamos de la entrada por un lado de Stribor que es bueno para entrar desde una guardería o de otra lancha, pasarse después tiene un open adelante para tres personas y un amplio cockpit atrás para estar todo el día ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo El fondo es un fondo en B ya está estudiado hace varios años y está contraprobado por clientes que están muy conformes y por testers que han probado y han visto que la navegación es muy buena le da una buena B en prueba y atrás se hace un poco más plano para que consuma menos ese es el valor Esto se puede utilizar con un 115 con una potencia mínima y está aprobado para un 250 Eso quiere decir que el 250 está más para la gente que le gusta andar como dijimos fuerte o haciendo competencias de pesca en realidad la potencia ideal es un 150 hoy esta lancha que probamos tiene un 200 es un 200 los tiempos y le sobra le sobra potencia así que está muy relacionada Sí, en este modelo estamos mostrando un tapizado nuevo que hemos conseguido y le da una vista más natural no es tanto acuerina y eso es muy bueno a la hora de armarlo porque vos tenés varios colores que se pueden combinar también con lo que es el casco el casco se puede pintar de varios colores y eso te da una buena combinación Esto fue una idea que tuvimos que hicimos una combinación de calcos con tapicería y hicimos como media lancha azul y media lancha gris que le da un toque así de distinción La gráfica exterior está de Dalí La gráfica es de Dalí, sí siempre trabajamos con ellos y ellos son los que diseñan y nos dan las nuevas gráficas año tras año En conceptos generales es una embarcación totalmente versátil la navegación es estupenda y pueden viajar las 8 personas cómodas sentadas a cualquier parte la verdad que no tiene restricciones es una lancha muy bien lograda ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y después de haber probado durante toda una mañana la flamante versión 2024 de la Visión 200 Open pasamos a las conclusiones que comenzamos con las siguientes características Se trata de una lancha que tiene una eslora de 6 metros La manga 2,20 metros El puntal 1,15 metros y cala tan solo 35 centímetros El rango de potencia es de 130 a 250 HP El tanque de combustible es de 130 litros y está habilitada para 8 personas Exteriormente tiene un diseño de líneas atemporales y la marca le ofrece una variada gama de colores que combinan con la tapicería tal es el diseño de esta unidad que hoy te estamos mostrando aquí en el Garage TV El interior aprovecha al máximo la manga de 2,20 metros generando de esta manera un espacio con excelente habitabilidad Miren si no ustedes las imágenes Entre las butacas delanteras y el asiento de popa se puede colocar una mesa desmontable Las butacas del timonel y acompañante son ergonómicas regulables en altura, giratorias y con un módulo móvil para poder gobernar semiparado esta embarcación El puesto de mando sobresale por la comodidad que dispone el timonel y la correcta distribución de los mandos El parabrisas tiene la altura y el ángulo adecuado para dar protección al tiempo también de permitir una correcta visión al exterior Y como pudimos observar en las imágenes el asticiero Visión mejoró notablemente los tapizados con respecto a otras versiones de esta lancha utilizando esta nueva tela náutica a térmica de muy fácil secado Ahora seguimos recorriendo el cockpit Esta nueva versión incorpora el acceso por popa a través de una abertura en la banda de estribor y tiene tres escalones Los pisos vienen con alfombras Evolve desmontables y la planchada de popa con piso tipo SIDEC La Visión 200 se ofrece solo con motorización fuera de borda y como mencionábamos el tope de potencia son 250 HP Esta unidad tiene instalado un Mercury 2 tiempos de 200 HP y una hélice de acero inoxidable paso 21 pulgadas Se trata de un motor con 6 cilindros en B 2.507 centímetros cúbicos de desplazamiento y un peso que alcanza los 218 kilogramos Veamos ahora algunos datos obtenidos durante la prueba con el GPS A 2.600 RPM navegamos a un crucero de 19 nudos y a 5.800 RPM alcanzando el régimen máximo llegamos a una velocidad final de 46 nudos El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros horas aproximadamente La salida a planeo no tiene transición lo hace sin levantar la prueba tiene una navegación estable aún en altas velocidades responde muy eficientemente a los requerimientos del timón y en presencia de olas moderadas tiene un suave corte Y concluyendo, la visión 200 es una Open de nuestra industria que se consolida en un segmento muy competitivo del mercado ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo